Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el noveno capítulo de Cuerpo de Elite de la Serie, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a un nuevo análisis series de Cuerpo de Elite de la Serie, concretamente vamos a analizar el capítulo que se ha emitido esta noche, concretamente el noveno capítulo de la serie y también por supuesto el noveno capítulo de esta primera temporada. De momento no hay noticias sobre si Cuerpo de Elite tendrá una segunda temporada o no, lo que sí acaba de finalizar recientemente el rodaje del décimo tercer y último capítulo de esta primera temporada. Yo sinceramente creo que la serie puede dar muchísimo más, a pesar de que aún quedan cuatro capítulos por emitir y creo que sí que se debería ver hacer una segunda temporada. Los datos de audiencia están yendo bastante bien, o sea que en un principio Antena 3 no creo que tuviese ningún reparo en renovar la serie por una segunda temporada. De nuevo, muchísimas gracias por todo el apoyo que seguís dándole a estos análisis de Cuerpo de Elite semana tras semana, muchísimas gracias porque me anima a seguir ahí con vosotros y ya sabéis como siempre, si el próximo martes sobre las doce y media, una menos cuarto, queréis nuevo análisis de Cuerpo de Elite de la Serie, lo que tenéis que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Nos encontramos en este caso con un nuevo caso para el Cuerpo de Elite. Chimo ha sido infectado con un virus mortal, se pone en cuarentena y nadie sabe exactamente de dónde ha venido ese virus. Concretamente, un hombre que lleva tres años en la seguridad social esperando directamente a que le operen por problemas de respiración, sobre todo concretamente de ronquidos, ha sido el que ha infectado a Chimo y amenaza con propagar el virus por todo el mundo con una pandemia. Finalmente, consiguen curarle, concretamente Elena, de un puñetazo y finalmente consiguen curar a todos. Sí que es verdad que toda la trama del virus se ha vivido de una forma distinta dependiendo cada personaje. En un principio, Rafita se descubre que sigue durmiendo en la base y los conflictos con Berta continúan y finalmente al final del capítulo, debido a que ya no va a continuar en la base pero han borrado completamente su historial, se va a quedar unos días en casa de Elena. Chimo hemos vivido un capítulo en el cual vemos que al parecer siente algo fuerte por Elena, veremos si va a continuar o no esa trama en distintos capítulos, pero desde que se besaron las cosas han cambiado yo creo un poquito para los dos. Elena durante parte del capítulo ha tenido que esconder a su familia en casa debido a que no sabían si tenían o no el virus, de esa forma ha descubierto que su marido se hizo la vasectomía y hemos vivido un momento muy histórico en cuerpo de élite de la serie cuando Elena ha decidido sincerarse directamente con su marido y le ha contado que trabaja en el cuerpo de élite. Yo no sabía que iba a ocurrir en esta primera temporada, la verdad me ha resultado muy de imprevisto que lo diga directamente Elena y sobre todo que su marido lo entienda. Veremos si finalmente lo sigue asimilando o no en los siguientes capítulos cuando encima ahora tiene que vivir con Rafita. Berta parece ser que ha estado muy muy enfadada con Rafita, esa despedida le ha dolido y veremos si finalmente le acaba o no perdonando en los próximos capítulos. También hemos vivido un poco la trama de Potitos, por decirlo así, que finalmente quería dimitir y vuelve a ser otra vez la directora de inteligencia. Hemos vivido una trama con el ministro que incluso ha llegado a infectarse en general el capítulo me ha gustado, ha estado bastante entretenido, me da muchísima pena de que se acabara, sobre todo con esos momentos finales que entre muy divertidos yo creo que también han sido muy muy chulos la verdad y yo a este capítulo le pondría un 8,1 sobre 10. Es uno de los capítulos que más me ha gustado al momento de lo que llamamos de serie y espero con ansias a que llegue el próximo martes para que podamos disfrutar todos de ese décimo capítulo de Cuerpo de Elite, la serie, una serie fantástica sin duda. Si vosotros habéis visto este noveno capítulo nos podéis dejar vuestra crítica y opinión debajo del vídeo, directamente en comentarios y podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior de si os ha gustado o no este capítulo de Cuerpo de Elite. Como os hemos dicho antes, nos vemos el próximo martes aquí en Play Game a solas 12 y media, una menos cuarto, con un nuevo análisis de Cuerpo de Elite de la serie, concretamente analizaremos el décimo capítulo. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí a Play Game. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playagainy.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook. Aquí en el canal, en vídeos, lista de reproducción, tenéis el análisis de los 8 capítulos anteriores. Por si no los habéis visto, les podéis echar un vistazo. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no os has suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chau.